Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en este espacio cósmico. Igualmente, aunque venga un poco melalcohólico. Perdón, melancólico, perdóname. Y bueno, pero tú sabes que también la melancolía a veces nos conecta con cierta luz, con cierto sol. Sí, sin duda, una luz tenue, pero luz al fin. Y aquí les tengo una receta musical para hacer que la melancolía se vista de gala. Hoy mi melancolía va a salir a la luz del día y va a vestir sus mejores galas, va a tomar el sol. Hoy mi melancolía va a reír, comerá sandía y va a decir sus mejores frases de superación. Hoy mi tristeza va a cantar y si va a desafinar es porque así lo quiero yo. Hoy mi tristeza va a bailar y si voy a tropezar es porque así lo quiero yo. Hoy mi melancolía va a salir en la noche fría va a sentir que tal vez mañana va a salir el sol. El sol. El sol.